No sólo había que ser buenos mexicanos, había que demostrarlo. Y las mejores ocasiones eran los desfiles donde se honraba a los héroes y a los símbolos. Caminando desde San Pedro hasta San Ildefonso, la ceremonia más hermosa que los ojos patriotas veían era el famoso saludo de banderas. Desfilar era hacer pública declaración de amor a un país que entonces era nuestro, muy nuestro. Y en cada fiesta patria había su kermés, su carrera de cintas, sus madrinas, su banda de música, pueblo enfiestado, pueblo feliz. Desde un día antes, en la tarde y ya en la nochecita, llegaba una banda y andaba tocando en todos los portales y todo. Al otro día, este, el desfile y carros alegóricos y este, ¿qué te diré? Y luego la kermés en Zaragoza. Era muy popular la kermés en Zaragoza. Y caía un aguacero, pero de esos. El grito era enfrente de la presidencia municipal. Entonces estaba donde está ahora la Cruz Roja. Entonces ahí se celebraba donde está ahora el Antonio Martínez, su casa ahí en el villar. Ahí era el grito. Ahí era el grito. Ahí salía el presidente y ahí daban el grito. Ahí iban toda la gente. Ahí estábamos. Y después, pues, ahí íbamos al centenario. También ahí fue el grito muchas veces. Cuando la vieja presidencia, donde estaba en la Cruz Roja, de ahí partía el desfile. A veces hasta San Ilefonso. En San Ilefonso era la junta de banderas, porque bajaba la colmena, bajaba Barrón, llegaba a San Pedro y en algunas ocasiones mandaba alguna representación de progreso. Y ahí se hacía un festival cívico. Reclamaciones, bailables, lo que había en esos años, ¿no? Y ya después, pues, cada quien se regresaba a su pueblo. Hacíamos participar más o menos desde cuarto, quinto año, ¿no? Se reunía la gente en San Ilefonso, ¿sí? Se rendían los honores. Nosotros desfilábamos hasta allá, en primaria, cuando yo estaba en la primaria y luego la secundaria. Todos, todos desfilábamos. Y ahí se encontraba Colmena, Barrón, que nos esperaban allá. Y se iba de aquí. Casi nunca participaba Progreso Industrial. Nada más. Eran todas las escuelas de aquí. Las tres. Las de allá de Barrón, Colmena y San Ilefonso. Nos reuníamos en la Venustiano Carranza y había uno que le llamábamos Saludo de Banderas. Era muy curioso porque había que hacer todo el trayecto desde Venustiano Carranza hasta el Puente Grande de San Ilefonso. Ahí llegaban las banderas de la Colmena, de Barrón y de San Ilefonso. Pero todo era eso, nada más encontrarse y dar la vez de vuelta y regresarse. Porque la fiesta de ellos era acá en la Colmena, en Barrón y en San Ilefonso. Cada quien en su lugar. Y nosotros lo hacíamos en los portales de la Victoria. Y como que eso realzaba y los choques, porque los choques que había por razones de fútbol, como que se atenuaran, como que la gente fuera entendiendo. Era muy vistoso porque llevábamos uniformes, porque teníamos que competir con la organización de las fábricas. Las fábricas podían llevar barras de guerra, podían llevar uniformes muy bonitos, porque la fábrica los costeaba o ayudaba, lo que sea. Y nosotros no, pero de todos modos, para competir con ellos y todo, y llevar un uniforme bonito, bien, abanderadas. La escolta, las abanderadas, siempre era una de las muchachas mayores del sexto año. Sí, pero sacaban unos carros alegóricos aquí en San Pedro, cuando las fiestas patrias. Muy bonitos en los desfiles, muy bonitos. Por ejemplo, cuando había bailes de cómputo para el reino de las fiestas patrias, le tocaba a mi papá también poner el carro alegórico, el camión para adornarlo, para su vida en la reina. Un carro alegórico que sacaron una ocasión, a donde iban representando España, México y Estados Unidos. Llevan en el carro, no sé en qué forma arreglaron el carro, que iban subidas las señoritas así, así, así. México era Margarita Núñez, hermana de Eula Lío Núñez. Estados Unidos era mi hermana Cenorina, la mamá de Pepe. Y España era Lupita, mi cuñada, la que se muere. Sí, pero muy bonita. Y vestidas verdes, blancos y colorados. Muy bonita. De San Pedro, pues antes casi no se festejaba, casi nunca se festejaba San Pedro, ¿no? Mejor Juárez ahí. Había un padre, llamado Navarro Rubí. Y ese padre estaba de acuerdo con nosotros. Entonces decía, íbamos a pedirle su cooperación. Decirles, voy a ayudar con una condición, que dejen su fiesta hasta que pasen las Semanas Santas. Y de acuerdo, se hacía la fiesta. La fiesta del 29 de junio, nosotros teníamos mucha participación, ¿verdad? Porque resulta de que se alquilaba una banda de música, ¿verdad? En la cual, por ejemplo, digamos, siempre pedíamos nosotros al pueblo, llámese desde allá, desde la colonia Hidalgo, donde había comercios, digamos, de manatear para acá, por ejemplo, allá estaba un comercio de lo que le dicen los curitas. Desde allá veníamos nosotros hasta recorrer hasta acá, hasta Zaragoza. ¿Verdad? Y todo lo que hubiera de comercio, íbamos y les pedíamos, para, por ejemplo, digamos, para pagar la banda de música. Y había misa en la parroquia. Ah, sí, misa, todo. Para entonces, por ejemplo, digamos, aquí había cultivos que ya para el 29 de junio ya se le llevaba a Señor San Pedro sus cañas adornadas con flores y se llevaban las cañas que tenían dos mazorcas, dos celotes. Y entonces ahí en la entrada agarraba en la puerta de atrás, ahí agarraba y se le llenaba todo eso de, le hice una, para las gentes que tenían sus cultivos, ahí se ponían todo eso y se les iba a depositar ahí. ¿Verdad? Ahora ya de eso ya todo se perdió. O sea, ¿la caña era por qué? ¿Porque era el primer fruto? Era el primer fruto de que ya, por ejemplo, digamos, se sembraba el día 2 de febrero. Y para el 29 de junio ya, por ejemplo, digamos, muchas milpas ya estaban ya, ¿sí? Eran inclusive de riego. Y entonces ya de esas de riego ya, por ejemplo, digamos, se le llevaba al fruto, al santo patrón, de que se le rendía el tributo. Éramos una familia realmente, cuando se organizaban unas posadas, sobre todo, todos nos uníamos. Laurita Quiroga, ella organizaba mucho, le gustaba mucho. Inclusive fuimos invitadas varias veces, el Viernes de Dolores. Uy, lo hacían muy... Lo hacían muy bonito, Laurita. Muy grande. Daba, este, golosinas, ahí empezábamos en Rosario. Aguas frescas. Aguas frescas también, pero al Día de Muertos se producía también, Laurita. Pero aquí, de la iglesia, se ponían muchos puestos, con puras bebidas de jamaica, de chía, de horchata. ¡Muy bonito! Todos los puestos se pierden de dolores. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. ¡Ay! ¡Ay! Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilón, no sé qué pasa con esta guajira, que no le gusta el guate que hierro. Ahora mismo la voy a dejar en su bohío asando maíz. Me voy pa'l pueblo, me voy pa'l pueblo a tomarme un galón, y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Desde el día que nos casamos hasta la fecha trabajando estoy.